Hoy no me hago los cintros que hago, pero en mi casa de muñecas es lo mejor. Así que vamos por el cuarto de Daniela. ¿Por qué vine? No sé, mi casa de muñecas. El cuarto de Daniela tiene una almohada, una almohada, una cobija, ropa. Por aquí hay un chinero que hay un peine, una muñequita chiquita, un reloj, veo un despertador, una cama, una cartera, zapatos, una ropa sucia, una tabla, una computadora. Así que vamos al cuarto de Daniela, donde se arregla aquí en barrio. Después así porque es mi guillito, mi favorita, así que por aquí está una cita que te relaja. Una lamparita, por aquí hay un peine, ahí tiene mis cosas, voy a enseñar. Que la tengo aquí, la voy a secar, aquí tiene un monedero, una cámara que graba sus videos, su loción, su teléfono, que aquí está la otra parte. Por acá hay un peine, un espejo. Por aquí hay una secadora, pelo y un collar para sus productos que se pongan. Así un peine, una diadema, dos carteras, aquí un banquito porque ya se siente, un peluchón. Y vamos al cuarto de aquí. Un cuarto de aquí en barrio es la cama, en una sabana, en un sketchy, tres almohadas, un peluchito y ya. Vamos a la sala. La sala aquí está un mueble, dos cojines, Barbie con su teléfono, despentuzas, aquí hay un control, la computadora, una comida, un churro. Aquí está Daniela con su teléfono, un mueble. Y aquí está otro mueble que aquí hay unos equipos, la tele, abajo una foto, un agua, un florero, libros, canciones, fotografías, reloj y un cartel y una luz. Y este fue todo el video por hoy. Si les encantó, regálenme un like, like. Tienes que siempre ir a apretar el botón de suscribirse y la campanita de YouTube. Les avise cuando yo subo videos nuevos. Así que, hasta la próxima.